Seguimos con más programación a quien te vemos y llega a cines Moonfall y con una fuerza misteriosa golpea a la luna fuera de su órbita y la envía a contrachoque directo a la tierra a toda velocidad semanas antes del impacto y con la tierra a la espera de la aniquilación una ejecutiva de la NASA y ex astronauta llamada Joe Fowler está convencida de tener la clave para salvar a la humanidad pero nadie parece creerlo. Esta es clasificación B por la que hace 35 años por la que hace el Atlántico nosotros elegimos ir al mundo y hacer las otras cosas no porque son fáciles pero porque son difíciles no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!